¿Por qué? Pero es 40 ¿Y qué sencillo te da? Los que te da ¿Cómo? Sí, tienen resueltos Vale Vamos a ver Solo te ponen tres maneras de distinguir las oraciones Que son Si es copulativa o predicativa Una oración es copulativa cuando tiene los verbos ser, estar o parecer Y es predicativa en cualquier caso Otro caso Por ejemplo Come Dormir Cualquier otro verbo Yo soy guapo Es obvio Yo soy bombero Tú estás enfermo A esto que está aquí Se le llama atributo La propiedad que tiene el sujeto Ese guapo, ese bombero, está enfermo Ahora se le llama atributo Juan está A gusto A gusto, a tributo ¿Cómo está? Y en el resto La oración se llama predicativa Porque no tiene los verbos ser, estar o parecer Con el sentido Ahora Dentro de las predicativas Te puedes encontrar que sean transitivas o intransitivas Transitivas es que tiene complemento directo Intransitivas ¿Cómo? Yo complemento directo Yo como patatas ¿Qué como yo? Patatas Complemento directo Para reconocerlo Yo las como Se puede sustituir por Los, las, los, las Tú Compras libros ¿Qué compras? Libros Tú los compras Ella Quiere A su amiga Ella La quiere Complemento directo Siempre responde a la pregunta ¿Qué es la manera más fácil de reconocerlo? ¿Qué como patatas? ¿Qué compro libros? ¿Qué quiere? A su amiga ¿A quién quiere? Las intransitivas son las que no tienen complemento directo Por ejemplo Yo hablo De fútbol De fútbol no es complemento directo Como no lo es No es transitiva No No vale Una función parecida Pero tiene otro nombre Lleva complemento de régimen Personal Que tiene sujeto La mayoría de las oraciones Tienen sujeto Impersonal Que no tiene sujeto La oración es personal Aunque el sujeto está omitido Por ejemplo Él Come patatas Aunque yo no diga que es él Se supone que hay alguien Que él o ella Come patatas Impersonal No tiene sujeto Las impersonales son las de Fenómenos meteorológicos Por ejemplo Llueve Mucho ¿Quién llueve? Yo que sé ¿Y las impersonales con C? ¿Cómo? Claro Esas impersonales Se arreglan zapatos ¿Quién los arregla? No lo sé Me da igual ¿Quién llueve? ¡Quién! ¡Quién!